y arrancamos crocs con este vídeo bienvenidos a todos tenemos más información de nuestro club león se viene la artillería uruguaya por ahí indagando las fuentes y redes deportivas se menciona que se viene otro uruguayo tenemos esta información las bajas toda la información canchita virtual para ver cómo sería esta artillería que tendríamos procedente de uruguay vamos con la información 400 likes este vídeo para que no es el club león haga un glorioso clausura 2024 un saludo aksocracks para todos ustedes vamos con la información aquí antes los miembros del canal bueno perdón los miembros del canal aquí unos cuantos se va actualizando la la así que la lista aquí los comentarios del videaxos pasados gracias por comentar por apoyar esta pinches ridículas andando gracias cracks por apoyar por comentar aquí los miembros del canal quienes quieran unirse de unirme y gozan de los emojis y las insignias en sus benditos nombres vamos ahora sí con la información y canchita virtual para ver las posiciones de la artillería uruguaya porque se viene otro cracks se viene otro antes vamos a hablar de las bajas ya se mencionan más bajas esto lo mencionamos en vídeo anterior la arcamón bajo oficial el perro romero que ya sale que lo abordaron ya llegó a brasil a du brasil ya llegó el perro romero lo abordaron todos emocionados por su regreso y ahí es el perro romero que ya está junto con el pillín del arcamón borja sánchez también sería baja para el reloj viedo y brian rubio que también ya se despidió no lo ha todavía hecho oficial el club león al parecer no he visto ninguna publicación a lo mejor y sí y se me fue pero yo no he visto pero ya son estas bajas prácticamente ya oficiales no ya ya oficiales al 100% serían estas bajas ya se despidieron lo de borja pues que no nos han presentado al día de entrenamiento o sea con la arcamón es la que se hizo oficial el perro va a parecer no pero ya es oficial ya está en brasil estas son bajas ya oficiales aunque león no lo haya dicho y si lo dijo y no lo vi pues ahí soy yo por way pero ahí está más bajas también omar fernández que tampoco se presenta en los entrenamientos ya sube sube ahí publicación el club león en su twitter y no no se ve omar fernández también fede martínez que le dicen que siempre que no que no el retorno de otro jugador uruguayo van a preferir a otro que te lo vamos a mencionar así que fede martínez tampoco otro de los regresos también que quedan cebados nulos el de chapo montes también lo mencionamos este es algo doloroso porque ya le falta seis meses o sea como que ya que les costaba que se retire con león no pero al parecer la directiva pues toma esa decisión que no entra en planes el chapito montes y por ahí también elías hernández que estaría en el limbo al parecer le buscan acomodo en otro club pero todavía no es seguro ese es como que el único que no es seguro los demás ya son prácticamente ya bajas aseguradas elías hernández está en la cuerdita 50 y 50 y se queda sería su último semestre pero prácticamente ya casi casi más seguro que sea baja vamos con más info cracks si hay ándale en amarillo en amarillo porque está tentativamente está tentativo de lo de elías hernández vamos ahora también hablando de las de los posibles regresos que no se dan bayron castillo tendría que regresar y va a regresar después de seis meses pero ya aquí le hacen bueno lo van para préstamo al equipo del peñarol él en seis meses tendría que regresar a lo mejor lo prestaron nada más por un semestre y vaya a regresar o lo presión por un año ya se va a quedar por allá pero también no lo quiso pachuca lo prestaron a bayron castillo lo de nico sosa también es otro que no va a tener retorno ya todos sabemos por qué le quedó grande aunque hizo un golazo se echó un santo golazo en su equipo pero no sería el regreso ni colombato que le colombato tendría también que regresar en seis meses después pero él no quiere venir a jugar aquí como que le tuvo mello a lo mejor aquí a la liga mexicana vamos con las altas ahora sí lo bueno lo bueno entre comillas altas ya oficiales ya presentadas por el club león el de papá jorge papá y medina alan medina extremo derecho también puede jugar por interior en la derecha y extremo izquierdo como posición secundaria se sumaría este jugador que ya lo mencionamos y otro más y otro más sumaría janer corozo jugador ecuatoriano velocista ágil desequilibra desequilibrante desequilibrador y va a decir extremo izquierdo también puede jugar por extremo por la derecha también una gacela esto es bueno y se estaría sumando bueno antes de antes de las palabras de medina que ya en conferencia mencionó esto piense dice vengo aquí para aportar al equipo quiero ganar títulos con león como lo hice en mi otro club estar en lo más alto eso esas son palabras de cracks y esperemos sea pues que se hagan realidad y que den todo para que esto se cumpla para que esto se cumpla esperemos sea esto posible vamos con más ahora la otra alta esta ya es nueva esa es nueva es de otro uruguayo por eso dijimos la artillería uruguaya vamos a chicarlo ahorita en la canchita es ese jugador joven 23 años de edad gonzalo napoli el gusano napoli gonzalo napoli 1.5 millones de euros 23 años y lo quieren mucho se ve que lo quieren se ve que tiene calidad es medio centro propone a la ofensiva también puede jugar como pivote como contención pero también propone a la ofensiva también por el extremo izquierdo recargadito no es tanto extremo además atrasito como medio acá este por la izquierda este jugador por ahí también en entrevista mencionó esto dice me llamó jorge bava para ir al león y le dije que quiero ir dice que no le costó que no le costó trabajo para convencerlo él quiere ir para superarse es lo que menciona también tengo un año más de contrato y león tendría que comprarme es lo que menciona napoli que quiere sí o sí venir al club león indagando y chismoseando en su instagram a ver si decía algo ya pues lo están recibiendo bienvenido a león hay varios usuarios así otros le ponen mi hermano el mejor se o sea dicen por ahí sos el mejor también otro el mejor de todos hermano vamos nos hiciste muy felices lo quieren mucho porque se ve que tiene calidad este chao tiene calidad pero es también riesgoso apostar con jóvenes que son jóvenes y van a la alza capaz y luego no la hacen y volvemos a perder como con bayron castillo que fue un fracaso lo de nico sosa fue un fracaso que otros fracasos que son jóvenes que pensamos que van a la alta y pum y es dinero derrochado es lo que también chuchito martínez pues está arriesgando el patrimonio familiar como lo mencionó no lo de bayron fue un fracasote lo de di llorio pues funcionó un momento pero no tanto así no vamos con la canchita virtual el cracks vamos aquí cómo va la artillería uruguaya tenemos el entrenador jorge le papá vamos a ponerlo hasta acá porque no estorbe le papá viñas diente así dos uruguayos medina alan medina dijimos que va por acá extremo derecho y el nuevo que se incorporaría en nápoles que iría acá por el centro podemos tener ya la media casi completa con diente lo podemos pasar como extremo acá más delante y viñas aquí como centro estos dos así podemos mandarlas así y aquí tenemos a que proponga también clara es más creo que más pivote pero también puede proponer de unos vídeos de él y tiene calidad puede hacer así no la artillería uruguaya podría ser así o estos dos señores aquí y al corozo el velocista del extremo izquierdo podría ser pero así va hasta el momento estos jugadores uruguayos que es una apuesta porque no sabemos si vayan a funcionar aquí en la liga mexicana es más complicado la pasa para ellos que lo mencionan es para es un reto más no es para ir subiendo porque ellos van al alza ellos van al alza pero ya es más complicado aquí aparte el arbitraje todas las cosas que ya sabemos que aquí son más quisquillosos hasta aquí hasta el momento estamos con los fichajes los rumores y los posibles refuerzos de nuestro club león que sea lo mejor que león invierta inteligentemente y qué bueno que están ya mínimo moviéndolas para que le hagan compañía viñas y qué bueno que son compatriotas a veces y viñas se motiva más y le hacen segunda porque fue lo que hizo falta en el torneo pasado aquí está este video que opinan no olviden compartir suscribirse y dejar su león es otro video y ahora sí que roja nuestra fiera hasta la próxima